Muy buenas noches amigos de Efecto Mundial. En esta ocasión tengo el privilegio y el gusto de tener con nosotros al embajador Andrés Rosenthal. El embajador Rosenthal es el fundador del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y embajador inminente de México. Ha sido embajador en el Reino Unido, en los organismos en Ginebra, subsecretario de Relaciones Exteriores. Es una carrera diplomática realmente envidiable. Con él vamos a conversar esta noche de una nueva adición a lo que es la arquitectura mundial en materia de discusión de los grandes temas internacionales, inserto en el marco del G20, que es el llamado T20, Think 20, y que reúne a los 20 centros de pensamiento más importantes del mundo. Así es que vamos a nuestro corte semanal de las noticias y del carrusel y regresamos con el embajador Andrés Rosenthal. México promueve un acercamiento con países fuera de la esfera del G20 para incorporar sus preocupaciones a la agenda del bloque. Como parte de este esfuerzo de inclusión, México decidió invitar a Chile y Colombia para participar como invitados especiales a la reunión de junio del Grupo de los 20. México está trabajando con organismos internacionales en indicadores que den a la luz que políticas públicas pueden fomentar o financiar el crecimiento protegiendo los recursos naturales y el medio ambiente. Muy bien, pues como comentábamos, vamos a dialogar esta noche con el embajador Andrés Rosenthal sobre este organismo de nueva creación. La creación es realmente una fusión de los 20 centros de pensamiento más importantes del mundo, equivalentes a los 20 países que forman parte del G20. Como todo el auditorio sabe, en junio de este año México recibirá a los líderes de los 20 países que forman el G20 en discusiones por demás importantes en el momento por el que atraviesa el mundo. Y este grupo de los 20 tiene que ver precisamente con generar ideas, ¿no es cierto?, para que los líderes tengan una base de, digamos, doctrinaria y de pensamiento, de información, de propuestas mucho más rica y es la primera vez que se hace en una sesión de G20. No sé si nos pudieras dar, Andrés, una semblanza de cómo se genera este grupo del Think 20 y, pues, básicamente, qué resultados genera en esta primera reunión en México. Con mucho gusto, Enrique, y gracias por la invitación de nuevo a tu programa. El G20, desde que se empieza a reunir a nivel de jefes de Estado, que fue en el 2008, tiene una serie de grupos de distinto tipo que inyecta propuestas, ideas sobre sectores específicos de interés para los países que componen el G20. Entonces, se crea en el curso de estos últimos cuatro años el B20, que es el del sector privado, el L20, que es del sector laboral, sindical, el Y20, que es de los jóvenes, pero nunca había habido una agrupación o un esfuerzo colectivo de juntar a todos los think tanks o como de repente se llaman en la jerga tanques de pensamiento, cuando me parecen muy... Es una traducción un poco extraña. Un poco extraña, porque... Sí, son centros de pensamiento. Centros de pensamiento. O de investigación de pensamiento. Que han estado trabajando desde hace ya muchos años en temas de gobernancia internacional, arquitectura de las instituciones financieras internacionales. Entonces, surge, por parte del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales que tú presides, la idea de invitar a México a el mayor número posible de estos centros de pensamiento de los países miembros del G20. De los más prestigiados, como Brookings, como el Council on Foreign Relations de Nueva York, el Lowy Institute de Australia, FRIDE de España, Chatham House de Inglaterra, en fin, de todo el mundo, de Japón, de China, de Turquía, invitamos a un representante de cada una de estas instituciones a sentarse a dialogar con la presidencia mexicana del G20. Aquí sí la idea es una comunicación directa de este grupo con la Sherpa mexicana, la subsecretaria de Relaciones Lourdes Aranda, para poder comentar, hacer propuestas de ideas que podrían tomar en cuenta los países miembros cuando se reúnan a nivel de sus jefes de Estado y gobierno en campo. De hecho, llena un vacío importante porque, bueno, más allá de los staffs que trabajan para los presidentes y los jefes de gobierno, la verdad es que son reuniones muy cortas, ¿no es cierto?, las que tienen los líderes del G20 están prácticamente un día nada más juntos y ahí tienen que resolver literalmente los problemas del mundo. Entonces, hay dos opciones, una, o que esté ya muy cocinado lo que van a dialogar, prácticamente vayan a sancionar una serie de decisiones que tomaron los staffers o la otra es que realmente se pusieran a discutir y quedaran truncas las decisiones, cualquiera de las decisiones, desde las dos opciones suena bastante mala. Claro. En ese sentido, el tema del T20 de los centros de pensamiento a mí, bueno, creo que compartimos eso desde el primer día, me pareció de la mayor importancia para nutrir precisamente ese debate, decir, bueno, si tienen poco tiempo, pues que hay una serie de ideas bien decantadas y que ellas puedan literalmente tomarlas en consideración, y que pasen en su momento a los jefes de Estado. Así es, y eso, yo creo que eso representa más que nada la posibilidad de inyectar temas de fondo, sugerencias, propuestas, pero también llevar el seguimiento, es decir, si el T20, como yo esperaría, se institucionaliza dentro del proceso de preparación de las cumbres, no solo la mexicana, sino la que sigue en Rusia, después Australia, después Turquía, que este sea una institución permanente que permita que estos centros de pensamiento que no tienen agenda, no es lo mismo, por ejemplo, que dialogar con el sector privado o con los ambientalistas o con sociedad civil interesada en derechos humanos o derechos laborales, porque todos esos tienen una agenda. los centros de pensamiento son apolíticos y no tienen una agenda precisa, lo que tienen es gente muy capacitada, conocedora, muy conocedora de los temas que puede apoyar. El proceso que vamos a seguir es que después de la reunión que se celebró en México hace un par de semanas, con la Sherpa mexicana, con el secretario de Hacienda, con gente del Banco Central, del Banco de México, de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Agricultura y otros, vamos a presentar un documento muy breve de dos páginas, dos cuartillas, con recomendaciones muy precisas, muy concretas, que presentaré el viernes 16 de marzo a los Sherpas del G20 que se reúnen en México a invitación de la Sherpa mexicana. Los Sherpas son los puntos de enlace de cada gobierno para este tema. Los llaman Sherpas porque, como tú sabes, las reuniones en la cumbre se supone que están los líderes arriba y los Sherpas son los que van haciendo, llevando todo el bagaje, todo el equipaje, todas las tiendas de campaña, todo lo que dicen. en las montañas. Así se llaman de Sherpas. Y esos los vamos a publicar, por cierto, ese documento en los sitios tanto del Think20 como de Comexi, como del G20, para que sean del dominio público, junto con unos trabajos que le pedimos a cada institución que presentara y preparara antes de nuestra reunión del Think20 para que conozca a la gente los temas que más le interesaban a cada una de estas instituciones. algunas tienen mayor interés en el tema de crecimiento verde, otros tienen mayor interés en los temas financieros, otros en el tema de formato y de gobernancia, unos más en el tema de seguridad alimenticia. Entonces, la idea es que ahí hay una colección de unas 45 cuartillas de trabajos hechos ex profeso para la reunión del Think20 que se llevó a cabo en México. Muy bien, pues vamos a continuar con esta discusión regresándonos después de una pausa.